¡Suscríbete! Estoy viendo los premios Oscar porque no hay nada interesante que ver Yo quiero ver qué película van a ganar Creo que ahí están eliminadas Coco Yo puedo decir una cosa de Coco Yo Coco jamás los he visto Yo Coco yo no sé La película Coco Sí, la Coco La Coco Ok, el mismo de la película Ay, ya empezó otra vez la... Vamos que ya me estaba en... Los premios Oscar Pues sabes, yo estoy viendo esas No sé qué haría A ver, ¿qué les digo yo? ¿Cómo van a estar? Espero que estén bien Bueno, ya la alfombra roja no ha empezado No, está mal alfombra roja Estoy viendo, ajá Pero tengo que ir a la cocina porque, ajá Ey, no, y también Ya quiero ver qué película van a ganar Es que yo no sé A ver, uy, perdón Estoy recogiendo la losa Es que yo no sé Yo quiero saber qué película van a ganar Pero no, yo no sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué película van a ganar? Porque, ajá A ver, esa es la cocina La losa En la cocina Bienvenida a la cocina Vamos a hacer un tour para la cocina La cocina, ajá Les quiero mostrar la nevera La nevera no tiene nada Nada Es que este mínimo aquí en Colombia No hay que hacer para nada Ajá, es burlísima la nevera, vean Bueno, ajá Tiene una gaseosita Tiene un tarta llena de hielo Tiene unas cuantas cosas Tiene fideos Lo único que hay es arroz Fideos va a estar acá Un tomate Ay, marica Mira, ese tomate tenía hongo Ay, yo me estaba comiendo Ay, no sé qué botarlo Ay, ojalá que no me vaya a morir Dios mío, bendito Eso está Ay, oh my god No, yo voté esta vaina Ajá, ya bote eso Ay, Dios mío, Dios mío Bendito Vamos a seguir viendo los premios Ay, ojalá que me va a morir Ay, ojalá que me vaya a morir Ay, Dios mío Ay, mira que me estaba comiendo Es que un tomate El tomate que había sobrado Y está lleno de hongos Me mandé un mordisco Un tomate Un tomate que yo dejé ahí Arribita de los huevos Ay, yo creo que me iba a morir Es que ese niño es hermoso Mira ese niño es hermoso Mira la cámara Hola, ¿cómo están niños? Es que hay cosas interesantes Hay cosas bacanes Cosas chéveres Que puedo mostrarles Últimamente he caminado mucho Les voy a contar Que hice hoy domingo 4 de marzo Hoy estuve Hoy salí Bueno, ajá Me levanté Ajá Se llenamos unos arepas Con chocolate Y que pan Y que todas esas cosas Esto me fui a bañar Porque me iba a ir a una tía A almorzar Y supuestamente Era las dos y media La invitación Pero ajá Como siempre Los colombianos Siempre llegamos tarde A las reuniones Entonces yo llegué A mi hermanito Nos fuimos a comer Bueno, fuimos a ir a mi tía A almorzar Sí, entonces llegamos Como a la una De la tarde Ayer de mi tía Bueno, almorzamos Se la va a contar A los que almorzé El almorzé ¿Cómo se llama? Una sopí Es como una sopa de pollo Tenía papita Tenía Este Me lo digo Un banano Yo cojo el banano Y lo pico Y lo echo El caldo Hecho un poquito El pozo Ven en el banano Le echo el caldo El arroz Con amichuelas Con carne asada Ay, muy rico Ay, un jugo de lula Sin azúcar Bien, así es Ustedes dieron Yo me tomé eso Porque se había hasta Bueno Sin azúcar Yo creo que me abro Un jugo Así Porque Bueno, nos pasamos A la tarde Y ahí Nos estamos conversando Después este Después el almuerzo Y esta Ay, hizo un calor Dios bendito sea Hizo un calor Bueno, qué más Ay, entonces Me la pasaron A la tarde Sentado Viendo videos En YouTube Viendo gente nueva Viendo gente Que crea canales nuevos Para que Interesante Porque es que Ver los mismos Como que casi Es un poquito Y la verdad Nos están siendo Constantemente Haciendo videos Antes de empezar Ví unos muñequitos De coreanos Así Qué más Me dormí un rato Con ese calor Y me dormí En el mueble Y me dormí En el mueble Y me dormí En el mueble Y todo Y todo Y enseguida De la casa Me metí Una fiesta Llevan a un mariachi Y una viejita Está comiendo De 70 años Lo mariachi Yiii Yo fui Yo fui a chismosear Y después me volví Me entré Pues para allá Después Ya ahí me vine Para mi casa Porque ajá Porque no me quería Perder los premios Oscar Y los estoy viendo Los premios Oscar Espero que también No se me pierdan Los premios Oscar Porque quiero saber Que va a ganar la película Bueno entonces Cuando pasan las conchas La alfombra roja Y todo eso Y La roja Nada que sacar Quiero ver Qué película Va a ganar Ya especialmente Quiero que gane Coco Ah verdad que no me la hizo Pero sé que es una película Súper súper Genial Espero yo vermela Así sea en película pirata De verdad ya tengo Ojeras de esperar A que den los nominados Para que den Quien va a ganar Sinceramente Ay Ya quiero verlo Por favor Quiero que empiece ya De verdad Estoy Estoy decepcionada Decepcionada Supuestamente en el canal Y bueno A ver es que los premios Era mentira Era la alfombra roja En vivo Y resulta Acontece que en el canal RCN Y en el canal Y en el canal TNT Están dando los premios O sea que Literalmente Perdí los premios Solamente me di La alfombra roja Los vestidos Eso y toda vaina Lo bueno es que Ya estoy viendo Por internet Vamos a ver por acá Uy Lo bueno es que ya Por internet Me estoy viendo Lo que es Pongamelo a las grafitas Porque O sea Ya por internet Me estoy viendo Los que ganaron Los nominados Y los que ganaron Los premios Pues yo la metí a ver Los ganadores De verdad Estoy decepcionado Me perdí todos los premios Todo esto Solamente a mi Fue la alfombra roja Pueden creerlo Uy Dios Padre celestial Que pasó Pero la mejor película Fue la forma del agua Que fue la ganadora Mejor actor Gary Woman Mejor actriz Friends Incy Jorman Mejor actor De reparto Sam Rudewell Mejor actor De reparto Salis Ingenie Mejor actor Llámame por tu nombre Mejor director Guillermo del Toro Mejor película Estranjera Una mujer fantástica Mejor canción original Remember me Generator de la cruz A canción de Coco Ay que bonito Ganó la de Coco Mejor banda sonora La forma del lago Fue el ganador Mejor documental largo El ganador fue Icaro Mejor película de animación Ganó Coco Ganó Coco Yo quería ver Cuando anunciaban Que iban a ganar Coco Pero ajá Me perdí los premios Voy decepcionado Pero sigamos Mejor juego original Uye Mejor fotografía Roger Vickin Mejor cortometra animado Gear Basketball Mejor cortometraje De acción Y yo no sé qué Testalent Show Mejor efectos visuales Blade Runner 2049 Mejor diseño adversario McBride Mejor montaje Luis Miu Mejor sonido Ganaron tres Que fue Mark Winne ¿Mar qué? Wigernet, Gary Rizzo Y Greg Langecourt Mejor diseño de producción Ganaron tres Que fueron Jeffrey Amelvin Shem Biao Bueno, ¿cómo es? Y el otro ganó Fue Paul J Austerberwin Mejor maquillaje Y peinado Ganó Kazuri Suji Lucy Zivik Y David Malinwoski Malinwoski Algo así Mejor edición Ganó Richard King Alex Gibson Y nomás Mejor documental Corto Heavy Heavy Nis Traffic Jame on you 405 Premio Por Logro Especial Alejandro González Iñadú Bueno, estos fueron los ganadores Y me perdí los premios Bueno, no importa Si de pronto vuelvan a repetir los premios Ojalá sea que lo vuelvan a repetir Pues me los veo Porque Ay, de verdad Decepcional Aquí estoy mirando Cuando le están diciendo Pero bueno Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó el vlog Denme hermanita arriba Y no olvides compartirlos con tus amigos Eh, no olvides comentar Que, quien, que Quien querías que ganara Y no olvides Suscribirte en ese hermoso tecito de acá abajo Para ver más vlogs Que yo creo que Esto me está dando como Una buena idea de hacer vlogs No hago mucho Pero quiero compartirles mi vida Y también quiero Y no olvides seguirme En mis redes sociales O sea que yo tengo Facebook, Twitter, Instagram Michicali Para que me sigan mis redes sociales Bueno Bye bye Nos vemos Y sinceramente Me perdí los premios Y chao